¡Suscríbete al canal! 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 Sí, va a ser más difícil Venga, que me mate Sí, GG Madre mía, chavales, has visto Os lo he dicho, que si no me mataban en ese momento Estaba muy en la mierda El jugador Así que nada, chavales, espero que les haya gustado la partida Que la hayáis disfrutado Y nada, comentad y compartidlo ¡Suscríbete al canal!